Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te voy a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan las SS Ay, 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 arriba sonora y la rueda Ay, 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 arriba sonora y la rueda